El 10 de mayo, Día de la Madre, hizo propicio para que cientos de habitantes unionenses acudieran al Campo Santo de este lugar para brindar un presente a sus progenitoras, una de ellos quien acudió hasta este lugar junto a su familia, Ángela Salmerón. Mi abuela, casi mi madre, la tengo enterrada acá y este es un día muy especial y siempre nos gusta conmemorar su memoria, sentirla que ella no falta en este día tan especial de las madres. Venimos de acá cerca del barrio San Antonio y venimos todas, mi mamá, mis tías, mis primas y pues les traemos unos arreglos bien preciosos con mucho amor. José Orellana, de quien su madre guarda reposo en este punto, no obvió el acudir hasta este sitio. Mi mamá se llamaba Petronila Campos de Orellana y tuvo seis hijos, dos hembras y cuatro varones, de los cuales pues del mayor que mí pues ya falleció, habemos cinco vivos. Fue una madre muy buenísima, nunca nos dejó, siempre estuvo con nosotros y todas las madres ocupan un lugar muy especial en este mundo, pero la realidad es que cada quien elogia a su mamá. Yo me siento muy honrado, muy contento y un hombre de bien porque mi mamá sí me supo crecer y me dio muy buenos consejos. Por esa razón, yo en gratitud a eso, yo me siento muy contento, muy fortalecido, venirla a coronar siquiera estos días y el día de finados también. De la misma manera, María Álvarez se hizo presente hasta este camposanto para enflorar a su madre. Un arreglo muy bonito, aunque como pobre, pero siempre participo en este día muy especial de mi madre. Lo importante es tenerla en su corazón, vivir recordándola todo el tiempo, sí. Para mí significa muchísimo, 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 porque siempre la ando en mi corazón. De acuerdo al pensar de las tres personas consultadas, no hay mayor muestra de amor hacia una madre que el hecho de que sus hijos le puedan dar a conocer cuán importante es para ellos durante su diario vivir. Informo para Noti9, Samuel Robles.